Hay casos de algunas comunas donde se firmó este acuerdo y todavía no se les paga y se responsabiliza la Contraloría porque no han tomado razón del decreto para efecto de poder transferir los recursos. Así que yo espero que en los próximos días tengamos el pronunciamiento por parte del Contralor General de la República y se pronuncie dónde está el problema, que sin lugar a duda debe ser alguna observación que el Gobierno no ha subsanado. Segundo, que el Gobierno cumpla con sus pagos, cumpla con los plazos que se comprometen y ahí es donde tenemos una gran incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días y principalmente en los próximos cuatro años. O mejoramos esto o seguimos amplificando una gran problemática para cientos de emprendedores del transporte público y privado en nuestra región de Los Lagos.